Afortunadamente con la presencia de lluvia de las últimas semanas, nos ha beneficiado muchísimo en algunos municipios donde prácticamente hace tres meses tenían una sequía muy severa. Nos ha permitido de alguna manera ya bajar mucho la guardia en la cuestión del programa de pipas, comentarte que prácticamente el programa Anteconagua prácticamente ya se terminó, más sin embargo estamos viendo lo de una ampliación ahorita porque todavía hay localidades, el estado por su cuenta ha seguido trabajando, son las instituciones del señor gobernador de seguir trabajando, nosotros estamos trabajando de dos a tres pipas nosotros, propiamente el estado y Conagua ya terminó hace 15 días, más sin embargo ellos están abiertos a una segunda programación para aquellas localidades. Nos ha beneficiado mucho, más sin embargo la problemática en la comarca lagunera sigue habiendo localidades que no fueron beneficiadas al 100% con el agua, así tuvieron agua dos, tres días, más sin embargo como lo venimos comentando, si hubo recarga de los mantos acuíferos, si hubo en las galerías, si hubo en las presas, en arroyos, ríos, si nos benefició, más sin embargo propiamente en lo que es la comarca lagunera, lo que es San Juan de Guadalupe, Tlahualilo, Nazas y Rodeo, sí hay algunas, Cuencamé, hay algunas comunidades que todavía van a seguir muy seguramente hasta finales del año pidiendo el uso de pipas.